Bien, hoy no ha habido tantas noticias interesantes, pero bueno, les traigo lo que un insider afirma en Resident Evil Revelation que vendrá con un gran cambio en Nintendo Switch. Así es, Resident Evil 3 está en camino y se apoya en gran medida a la Nintendo Switch según los comentarios conocidos por alguien conocedor de Capcom. Inmediatamente después de una filtración masiva de datos de la Capcom sigue apareciendo más información sobre los próximos títulos que ahora están comenzando a circular rumores. Resident Evil Outrides es uno de los documentos que podría ser Resident Evil Revelaciones 3 según Capcom. Y el insider Duke Mullen, que lo ha comentado, luego aún fue más lejos al afirmar que el próximo título será una próxima gran entrega de Resident Evil con la versión de Nintendo Switch como foco principal. Dusk Golem también reveló que Resident Evil Village también abordó rumores sobre los foros de Resetera en respuesta a comentarios y tuto que afirmó que Resident Evil Outrides es simplemente el nombre clave del título provisional para Resident Evil Revelaciones 3. Luego, Dusk afirmó que recibió una confirmación 100% de que Resident Evil 3 se centrará en medida en Nintendo Switch y que no necesariamente será exclusivo. La plataforma de Nintendo aparentemente será un lanzamiento oficial para este título. Después de Resident Evil Revelaciones, que inició inicialmente en 3DS en el 2012, poco después se lanzaron puertos para la consola y según Gilda Antony y Chris Redfield, mientras investigaban el brote, se desarrollaba en Resident Evil 4 y su secuela. Revelaciones surgió en el 2015 y adoptó el episodico que se lanzó semanalmente durante febrero de ese año. Marcó el regreso de Cliff Redfield y Barry Burton cuando se encuentran varados en los eventos de Resident Evil 6, ambos de los cuales se han hecho para los siguientes avances. Capcom nos ha afirmado lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a traer. Monster Hunter llega con el Monster Hunter World Is Born. Hoy el crossover entra en la película. La película de Monster Hunter se acerca a su estreno en cines de todo el mundo, así como celebrar la ocasión de invitada a Mila Jojovich, que es de la saga de Resident Evil, ahora en la saga de Monster Hunter Iceborne. El 3 de diciembre a partir de las 0 horas, dos nuevas misiones de tiempo ilimitado en los eventos disponibles para Monster Hunter Contra Hielo, como un niño o dos para la Side Story. Para sumergirte en la atmósfera de la película, Artemis tendrá la voz de Mila Jojovich y hablará en inglés, mientras que los NPC hablarán en Monster Hunter Language, lo que entenderás una vez que salte las misiones. Por supuesto, completar las misiones obtendrá también algunas recompensas ingeniosas de la película de Monster Hunter. La primera misión del evento, que se llama El Nuevo Mundo, enfrenta a Artemis contra los neblos negros de Malspire y Wasco. Una vez que ésta esté completa, vas a tener la armadura de Artemis a Plus del Monster Hunter. Como prueba de la victoria de Black Diablos, el conjunto de armadura presenta prácticas habilidades para las futuras cacerías de Diablos, como Topones de los oídos Hellboss, Storm Resistance y algunos conjuntos que se van a ir agregando. La segunda misión del evento aparecerá después de El Nuevo Mundo y ofrecerá un mayor desafío, un Rattalos. No se estropeará más lo que puede venir en el juego para que tú puedas poder jugarlo. Así es que te deseamos una feliz cacería. Y Project Cloud es una versión preliminar para los juegos de la nube ahora que estarán disponibles para el Xbox Game Pass. Como ves, el registro para Project Cloud está cerrado, pero a partir del 15 de septiembre podrás disfrutar de más de 100 juegos para tu Xbox en tu teléfono móvil o en tu tableta Android con Xbox Game Pass y Ultimate. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Por qué ya no puedo registrarme? Bueno, porque Ace Cloud tiene nombre preliminar de tecnología en la nube pública. Ahora se ha estado controlando todos los accesos y pues bueno, vas a poder seguir jugando, que es otra de las preguntas que se han hecho. Todos los juegos para la versión preliminar estarán disponibles. Claro que muchos juegos estarán disponibles para jugar con la suscripción del Game Pass Ultimate, pero todavía no se sabe a grandes rasgos qué es lo que va a estar disponible. También vamos a tener Game Pass Ultimate. ¿Cómo podemos empezar? Pues bueno, los nuevos miembros van a comenzar desde un solo euro y para más información está la página de Xbox Game Pass. ¿Y cómo puedo seguir probando las nuevas tecnologías de la nube? Pues bueno, Microsoft está dando la posibilidad de que todos puedan probar las tecnologías que se están implementando ahora con los juegos directamente desde la nube. Esas son las tres noticias importantes que vi el día de hoy y que siento que son las más importantes. Perdonen por estar cambiando el horario para los videos, pero pues bueno, les sigo trayendo más noticias de los videojuegos y voy a anexar espectáculos, películas y algunas otras cosas más para que mucha más gente pueda tener las noticias más actuales en el mundo de los videojuegos y todo este mundo del espectáculo. Esto es en TokioNomation y te quedan por un saludo hasta donde estés.